¿Qué es el proyecto de estudios? Para comenzar os voy a poner un poco en situación, os voy a contar la idea y el reto que se planteó. Este es el entorno en el que yo vivo y como veis está lleno de naturaleza, baserris y productos locales y gracias a esto hemos tenido siempre la suerte de tener un montón de mercados donde cada baserritarra tenía su propio puesto para vender sus productos locales. Entonces estos mercados siempre estaban llenos, la cosa es que actualmente no dejamos de tener más prisas por temas de laboral, estrés, cada vez está mucho más en aumento el tema del take away, el tema de la comodidad de poder ir al supermercado y poder encontrarte todo lo que quieras en la temporada que sea a mejor precio a veces debido a las ofertas y esto lo que nos perjudica es en que poco a poco se van perdiendo las tradiciones, también sigue habiendo una falta de información en cuanto a los productos ya que como estamos acostumbrados a tener de todo en cualquier momento, ya no sabemos que es de cada temporada ni si realmente es fresco o de dónde viene y esto nos lleva a encontrarnos con esta situación y es que los mercados, la gran mayoría se están cerrando o han cerrado completamente y este hecho hace que la gente pierda esa referencia de dónde poder comprar los productos locales y frescos. Como objetivos del proyecto se han establecido dos principalmente, por un lado recalcar que la idea es potenciar los mercados locales modernizando los procesos de venta para que de esta forma algo totalmente tradicional pueda estar actualmente visible de otra forma y por el otro lado el hecho de impulsar el desarrollo de la actividad económica rural generando así también valor local y haciendo visibles los productos de la zona, ya que esto también con el tema del cambio climático es algo que está constantemente más en aumento y tenemos más conciencia de ello. Para montar toda la marca se ha seguido un proceso el cual consistiría de manera muy resumida en este por un lado tenemos el análisis de las competencias y referencias que nos ayudan a bien coger ideas o bien utilizarlos también como errores o cosas que veamos a mejorar y así poder implantarlos en la marca. Por otro lado tenemos un cuestionario que es muy importante ya que la ciudadanía es el cliente final y la voz que tengan ellas es la más importante y eso hace que enriquezca totalmente la marca y gracias al cuestionario también es donde enfocamos los taches y las bellas personas. Luego pues como todas sabemos también encontramos las técnicas de conceptualización que se han seguido para crear la marca entera y por último el tema de la comercialización gracias a las propuestas de valor que se han sacado. Toda esta información está recogida en la memoria y el manual y si queréis ir mirándolas, echándoles un ojo pues está explicado más profundamente. La encuesta tenía bastantes preguntas ya que se quería saber exactamente cuáles son las necesidades reales de la ciudadanía respecto a este tema pero he querido destacar estas dos principalmente ya que son las preguntas clave por las que se han tomado ciertas decisiones en el proyecto. Por un lado tenemos el interés en poder comprar productos locales vía online y como vemos la gran mayoría de gente dice un sí ya que al final mucha gente no tiene esta oportunidad no porque no haya mercado sino también por el tema de los horarios laborales por ejemplo. Y por el otro lado a esas personas que han respondido sí se les ha preguntado si preferirían o les parecería más cómodo realizar este tipo de procesos mediante una aplicación o mediante una web y claramente salió que era una app ya que al final un dispositivo móvil hoy en día cualquier tipo de persona puede llegar a tenerlo incluso pues mi mamá por ejemplo tiene un teléfono móvil y se arregla con él. En cambio una página web significa que aparte de tener que estar si lo utilizas en el móvil metiéndote y que haya cosas que no estén tan accesibles en caso de que lo quieras meter en una pantalla grande necesitas un ordenador y al tener un tarjet tan amplio no era tan viable. Gracias a la aplicación lo que podemos conseguir es que se mantenga el mercado local pero tengamos los beneficios de que es una aplicación por lo cual no tiene horarios puedes realizar el pedido en cualquier momento, también tienes esa comodidad relacionada un poco con los horarios de poder pedir lo que quieras y cuando quieras desde donde quieras, seguir manteniendo el comercio justo y objetivo que es algo muy importante que poco a poco se está perdiendo y luego también tener esa oportunidad de tener esos productos frescos de base de risa en tu casa sin tener que desplazarte a ningún sitio. En cambio cosas que la gente echaría de menos de un mercado tradicional serían por ejemplo la cercanía, el trato personal, esa estimulación de sentidos cuando tenemos los productos en la mano y también un poco el aprendizaje del proceso de compra, ya que pues tienes que ir durante años comprando para saber cómo va este tema de compra, entonces como reto también se plantea que estos cuatro conceptos que la gente se lo toma como esto es lo que perderíamos por ser online, darles estos beneficios a la gente de trasladándolos de otra manera, entonces esto es lo que se propone como reto. El naming tal vez sea el apartado que más tiempo me llevó ya que al final con el naming creo que era algo muy importante y algo que debería englobar totalmente lo que la marca quiere decir y después de hacer algunas pruebas se decidió acudir al diccionario y a las páginas web para buscar la definición de mercado como tal y al final llegué a una página web que se llama AdArts en la que encontré que la raíz Merc es la raíz originaria que sale del vocablo latino mercatus y por lo tanto todas las palabras relacionadas con mercado, mercadear y demás surgen de la propia raíz Merc, por ello me parecía el naming ideal ya que engloba literalmente lo que la marca va a ser y se hizo un proceso y un estudio y se reparó que tanto en euskera como en castellano que son los dos idiomas en los que se habla aquí comparten efectivamente también la misma raíz excepto la K y la C y por ello ya que tienen el mismo sonido se decide mantener la K por un lado para mantener el origen de la propia raíz y por el otro lado ya que la K es representativa solo en Euskal Herria pues darle ese valor añadido de mantener de donde viene la marca que es de aquí. Además se quería que la marca tuviera un valor sentimental adicional y por ello en caso de que se expandiera pues de una manera dejar marcado de donde viene la marca y como vemos de la M y la E salen las zonas en las que va a empezar el proyecto la marca que son Mayavia, Hermo y Eibar como hemos dicho antes por la cantidad de caseríos que tenemos alrededor y por el otro lado de la R sale esa rapidez con la que puedes pedir los productos, esa inmediatez y la K pues lo que define perfectamente los productos de los Baserris que son kilómetro cero de cercanía y totalmente frescos. En cuanto al logotipo se tuvo claro que se quería un logotipo tipográfico ya que en todo momento se quiere centrar la marca en los productos no en la importancia de la marca como tal, entonces cuanto más ornamentos tuviera distraería tal vez al tema de los productos por esta razón también el logotipo nunca cogerá mucha fuerza, siempre irá de manera un poco visible evidentemente pero más disimulada para seguir manteniendo el objetivo principal y mantener la total visibilidad en los productos. En cuanto a la tipografía del logotipo se tuvo en cuenta que ya que es un target muy amplio debería ser una tipografía con una muy buena elegibilidad por ello se ha decidido generar una tipografía sans serif ya que también nos permite esa elegibilidad a menor tamaño lo cual nos ayuda en diferentes tipos de soportes como antes hemos dicho de que no coja siempre mucha presencia pues que también tenga esa elegibilidad a menor tamaño y por el otro lado muy importante que sea variable ya que estamos modernizando un proceso entonces es un apartado muy importante a destacar ya que hoy en día las tipografías variables nos dan aparte de menos espacio en el ordenador nos dan mucha facilidad por ejemplo a la hora de crear motions y demás pues nos permite esa amplia gama de opciones y por ello se decide utilizar la tipografía frank mensans volt en el peso volt perdón es una tipografía del foundry pangram pangram no es libre es totalmente es un estudio privado pero por ello mismo también se decidía o sea se vio que de esta forma se le daba un toque especial al logotipo ya que al final siempre va a ser menos común una tipografía de pago y privada que una tipografía pública como vemos tiene bastantes curvas diferentes entre las letras y esto nos genera un ritmo bastante orgánico y es lo que se quería representar con el logotipo ya que la naturaleza es totalmente orgánica y esto es lo que se quería representar y dicho esto este sería el logotipo que se presenta como vemos modernidad, limpieza, simplicidad e informalidad es lo que caracterizan del logotipo y también mencionar que el tracking en este caso no se ha modificado ya que es un estudio privado bastante famoso con muchos estudios detrás y está totalmente probado que la legibilidad óptima es la que ellos representan entonces se decide mantener de esta manera, el logotipo siempre podrá ir tanto en positivo como en negativo pero para que al final los productos y el entorno sean los que le den color y vida a la marca pero aún así siempre y cuando la composición así lo pida sin ningún problema podrá optar también cualquiera de los colores corporativos que se planteen en cuanto a la tipografía secundaria se ha decidido plantearla ya que la primera como hemos dicho es privada y para seguir manteniendo esa exclusividad al logotipo se decide elegir una tipografía totalmente diferente para todo el entorno ya que además como hemos dicho antes tiene que tener mucha elegibilidad por el target el tema de que sea variable, la variedad de pesos, nos permite también la diferente jerarquización de contenido teniendo en cuenta que al final es mucho contenido el que se va a poner con esta tipografía debe ser una tipografía totalmente correcta tanto para medios impresos como digitales y en este caso sí que nos interesaba que fuera una tipografía de software libre ya que últimamente pues está lo que más utilizamos siempre es Google, Gmail, Gmail está dentro de Google entonces para seguir manteniendo ese entorno de la marca y no romper esa unión es una tipografía que tenemos disponible en cualquier tipo de soporte y de esta forma en ningún momento deberíamos de optar por una tipografía secundaria en caso de esta no tenerla ya que viene preinstalada en todo este tipo de soportes por ello se elige la tipografía Public Sans que es de Google Fonts tiene nueve pesos diferentes pero también es variable y para el texto base se utiliza la versión Lite ya que nos permite mucha amplitud y respira mucho entre sí, esto nos aporta mayor legibilidad y además de esta forma también genera un contraste en cuanto a pesos con el logotipo bastante interesante la marca debía de tener un eslogan ya que al final es un recurso más en el que poder meter en algún tipo de soportes y que la gente te reconozca y para el eslogan los términos que se querían incluir serían un poco los que estáis viendo por aquí al final lo que se quería englobar era perfectamente lo que la marca es y el proceso que cuenta con ella y por ello se decide el eslogan baserritic etchera como veis la palabra baserri ya engloba el tema del comercio justo, la frescura, el kilómetro cero y todo este tipo de conceptos y ese etchera es lo que nos aportan esos conceptos de inmediatez o el hecho de que no hay ningún tipo de intermediarios ya que va directamente a tu casa además para potenciar más la marca se generan unos recursos gráficos después aplicables en diferentes soportes por un lado nos basamos en un recurso gráfico inspirado en Lagos Quilore ya que pues como todas sabemos es un símbolo súper representativo en los baserris de los más importantes y de ella se ha simplificado un recurso gráfico como veis se ha mantenido el tamaño del círculo central del corazón de Lagos Quilore ya que es muy representativo por su gran tamaño y el Lagos Quilore al ser una flor bastante detallada se han utilizado las astas que tienen los pétalos se conforman con el final de cada pétalo de Lagos Quilore final por otro lado como segundo recurso también tenemos este tipo de manteles típicos de cuadros bichí que son los típicos manteles que se utilizan en todas las asocas para poner todos los productos y además de eso también nos recuerdan un poco a ese tipo de manteles que nos encontrábamos en las casas de Chichayamama en las que están rodeadas de buena comida y de calidad entonces nos transmite también esa cercana y esa ternura para el cliente este pattern siempre irá acompañado con masas sólidas nunca irá el pattern como solo y siempre se optará por elegir únicamente dos colores diferentes nunca más para mantener la tradición de que siempre va a dos colores junto a esto también se definen una serie de colores corporativos por un lado tenemos el azul que es el color que nos da fidelidad y confianza a la marca y también es muy representativa de la lluvia y del mar que son dos componentes que tenemos en este entorno por el otro lado tenemos el lila que está totalmente asociado a la mujer y además aquí en Euskal Herria tenemos muy arraigado el tema del matriarcado vasco y se quería representar con total transparencia en el proyecto y la marca por otro lado tenemos un rojo anaranjado que bueno aquí no se ve tan anaranjado pero lo es es una mezcla entre la energía que tiene el rojo y la calidad que tiene el amarillo y también nos recuerdan un poco a esas chimeneas y ese calor de casa que nos transmiten esos baserris de los que hemos hablado y finalmente pues tenemos el verde que como todas sabemos pues nos traslada totalmente a la naturaleza es un color que es totalmente vivo nos transmite mucha vitalidad y es la mezcla entre el azul de la lluvia y el amarillo del sol que justo son los dos componentes perfectos para que una huerta siga adelante y como no mencionar pues que al final el paisaje que tenemos aquí es característico por el color que tiene que es verde entonces representaba perfectamente la marca por otra parte tenemos las redes sociales se ha hecho un estudio de mercado entonces se establece gracias a Google Trends se establece un mes en el cual se lanzarían las redes sociales se ha realizado una calendarización y en noviembre es el momento en el que la mayoría de asocas de los alrededores tienen forma en parte entonces como vemos dentro de las redes sociales nos encontramos con diferentes tipos de publicaciones por un lado tenemos las de informativas de productos que como veis también están en bilingüe siempre previsando los que era primero y después también pues evidentemente sigue teniendo que haber publicaciones promocionales para la aplicación ya que el objetivo es que la gente impulse cada vez más ese negocio también aparecerían frases para concienciar a las personas y puedan ser reposteables y así abrirnos más al mercado y ir siendo más conocidas y por el otro lado pues también se utilizarán fotos recursos recetas o entretenimiento que pueda enganchar un poco a la persona usuaria en cuanto al tratamiento de las imágenes siempre se utilizarán las imágenes sin edición totalmente naturales tal y como son para mostrar la total transparencia hacia el público y en cuanto al tono también se utiliza un tono bastante informal ya que esa cercanía es lo que se quería transmitir con el cliente final junto a las redes sociales también se establece como estrategia de publicidad crear una cartelería ya que el hecho de tener un target amplio hace que no todo el mundo tenga redes sociales entonces ya que son pueblos pequeños pues nos podemos permitir llenar la calle de pósters diferentes y bueno como veis en los pósters el producto sería el protagonista principal pero irían acompañadas de frases graciosas o llamativas para captar la atención de las personas aquí tenemos otras opciones los carteles también siempre irían tanto en euskera como en herdera pues te podrías encontrar tanto en unos idiomas como en otros y siempre irán acompañados como veis de la marca de manera más disimulada y una QR que nos redirigiría a la página web para en todo momento redireccionar a la persona usuaria al objetivo que es que descargue y utilice la aplicación por otro lado también se ha generado un packaging para crear un entorno gráfico más amplio y comentar que el packaging que se ha creado es totalmente reutilizable entonces se han hecho dos prototipos por un lado tenemos la leche y por el otro lado la tarta para que sea totalmente genérica se han establecido los packaging y etiquetas genéricas donde los baserritaras serían las personas que escribirían el baserriques y la fecha de caducidad y así optar también esa cercanía que buscábamos al principio que le llegue al comprador ya que son reutilizables también se ha pensado en el usuario y es que cuanto menos esfuerzo hagan más opciones hay de que lo reutilizan entonces por eso también se utilizan por ejemplo las pegatinas para pegar la etiqueta y que no que sea una pegatina entera en cuanto al packaging de la tarta un poco lo mismo la caja sería reutilizable y por ello el interior va englobado en un papel vegetal para que de esta forma saques el producto y la caja quede intacta para reutilizarlo y toda la información que vendría dentro pues vendría dentro de la tarta que luego le podéis echar un vistazo vendría también con unas cards a modo de valor añadido sorpresa ya que se utilizan en momentos muy especiales también se genera una tote bag por otro lado también tenemos la web que sería una landing page en cual hacer que las personas pues llegan a descargarse la app y tener esa información y convencerles esta sería la web como veis de primer momento ya nos encontramos con un Z que nos redirigiría directamente a la aplicación para descargarla y no hacer perder tiempo al usuario pero bueno de manera rápida pues en el inicio enseñaríamos qué es lo que contiene la app y por qué la gente estaría guay que se lo descargara bueno los baserris un poco información de cada baserri para que las personas también y se informen un poco de qué baserri son los que forman parte de la marca el importante quiénes somos donde se presenta el porqué de esta marca y los valores que hay en ella y por último el contacto ya que al final contacto es la parte más importante para poder resolver cualquier duda de un potencial cliente con un cuestionario y las facts que siempre son de ayuda y también se ha hecho la página web en dos idiomas para que cualquier tipo de persona si tuviera problemas con un idioma tenga la opción de utilizar el otro idioma por otro lado tenemos la aplicación se ha realizado en Figma ya que es por excelencia una de las mejores aplicaciones para hacer gráficos vectoriales y animar entre ellas y tiene un gran beneficio el cual es que mientras diseñas puedes estar viendo a temporal en el móvil cómo está quedando para asegurarte que todos los botones tengan los tamaños correctos también se ha seguido un proceso pues el mismo un poco que antes de las competencias referencias el wireframeado, el diseño y por último ya el apartado más importante que es el testeo para poder generar realmente si funciona o no y realizar esos ajustes aquí os voy a enseñar el Figma muy por encima porque si no no me va a dar tiempo tenemos el Wicked por una parte que como vemos se establecen todos los estados de los botones que son tres el Default, el Preset y el Disable que es para informar al usuario en qué situación del proceso está y ayudarle a que la compra sea mucho más intuitiva y se generan también todo tipo de componentes que se van generando en la app cómo se presentan los errores para que luego a la hora de desarrollarlo se tengan todas las casuísticas posibles luego por el otro lado tenemos aquí pues la aplicación entera que no puedo entrar de una pantalla en una pero bueno tenéis el link y si queréis echarle un vistazo pues lo podéis ver como veis todas las pantallas están creadas con una retícula las bases tienen una retícula y todos los componentes tienen una diferente los tamaños y los botones se establecen en un tamaño mínimo viable para que cualquier tipo de persona no tenga problema en clicarlo de hecho los botones se han establecido con un espacio mínimo 24 por 24 píxeles que es el estipulado, el más correcto por material design y se utiliza un color totalmente blanco para que en todo momento lo que destaque realmente sea el producto y de la misma forma que el tratamiento de imágenes sea totalmente real si le damos a prototipo pues vemos que toda la animación también está generada para que de esta forma en el momento en el que le des al play tengas esa experiencia de usuario y puedas probar a ver cómo funciona la app realmente Voy a explicar solo en profundidad cuatro pantallas que me parecen interesantes por una parte se decide poner la caducidad próxima ya que de esta forma con estos packs no desechamos ningún tipo de producto por otra parte ese toque de aprendizaje que hemos dicho al principio que la gente perdería ya que es online pues incorporarlo de esta forma ya que en cualquier tipo de producto a la hora de dar la información te puedes hacer una idea de las unidades a ver si los kilos o los pesos que tiene cada cosa para saber un poco qué tipo de compra hacer y en la receta se incluye también el apartado de nutrientes ya que se ha reparado en la competencia que es un apartado que casi siempre es totalmente de pago o premium y el hecho de ponerlo aquí de manera gratuita se le genera un valor añadido Por otro lado también tenemos páginas informativas de cada producto nutricional y de manera historial y también tenemos una calendarización donde se pone la siembra en la recogida de cada producto tanto para la gente que tenga huerta o se anime a hacerla o también para concienciar a que las personas pues sepan un poco de qué temporada es de cada producto Muy importante mencionar que en toda la app se han utilizado también sesgos cognitivos ya que es un apartado muy importante y destacar dos por un lado la versión a la pérdida y es que cada vez que hay poco stock de cada un producto siempre se va a mencionar exactamente las unidades que quedan no para engañar a la gente y meterles esa presión de compra sino para utilizarlo también para no poder generar ese residuo y sí que se puedan comprar y por el otro lado el descuento hiperbólico y es que al acabar un pedido siempre nos aparecerán los puntos que se han generado de manera inmediata ya que está totalmente demostrado que para que la experiencia de usuario sea satisfecha nos gusta mucho la recompensa inmediata y no a posteriori de que te lleguen los productos Os voy a enseñar el vídeo promocional un momento ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la razón de esto es porque ella es de Miami y ya que estamos hablando de una marca local, me parecía interesante incluir también en el proceso gente del entorno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y este es mi proyecto, si alguien tiene alguna pregunta.